El final Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Por ti Solo la flor Y lo mejor En el cabezante Viajé Y disfruté No sé si más Y otro cual es Si bien Todo azul A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré Tendré No me Puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizás Quizás También Cuando yo más Me divertía Quizás Yo Desprecí Aquello que No compro El día Hoy sé Que firme fui Y que afronté Seré como Era Y así Y así Logro vivir A mi manera Porque sabros Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera No hay por qué